El Perú es un país de talento. Talento soy yo y tú también. El talento está en la costa, la sierra y la selva. Por ello, el Estado peruano, a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, PRONAVEC del Ministerio de Educación, otorga becas para que talentos como yo y como tú estudiemos una carrera y la culminemos con éxito. Becas para realizar estudios en las mejores instituciones educativas del Perú y el mundo. Ingresa a www.pronavec.gov.pe y revisa las diferentes convocatorias. Becas PRONAVEC. Oportunidades que transforman vidas. Gobierno del Perú. El Perú primero.